Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomada Y otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste, la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender, que has de querer al hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste y la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que me pasaba Y es que hace entender, que hace querer al hombre que te ama Y es que me pasaba Y es que me pasaba Y es que me pasaba ¡Gracias! Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidarte nunca jamás Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desespero Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Porque en un tiempo me hiciste tan feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero No tienes corazón Me robas la ilusión De ser feliz Oh, 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 oh Con el tiempo aprendí Que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaño De lágrimas, de tristeza Y desprecio me voy ¿Quién más quieres en mí? ¿No ves que me estoy muriendo? Del dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error Tú no tienes corazón Me robas la ilusión de ser feliz Oh, el tiempo aprendí Que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaños De lágrimas, de tristeza Y desprecio me voy ¿Quién más quieres en mí? ¿No ves que me estoy muriendo? Del dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error ¿Quién más quieres en mí? ¿No ves que me estoy muriendo? Del dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error Te quiero morir ¿Qué más quieres de mí? Te quiero morir ¿Qué más quieres de mí? Te quiero morir Te quiero morir Sabrá Dios que irá a ser yo Jamás volveré a enamorarme Porque es tan cruel el amor Necesito que vengan a consolarme No sé qué quiere de mí Si todo se lo he entregado Mi amor, vida y compasión Ahora quiere que me alargue Me olvidaré de su amor Jamás vuelvo a enamorarme Esto que tú haces conmigo También será tu castigo Se van a burlar de ti Contigo tendrán un buen tiempo Muy pronto lo pagarás Por ser muy mala conmigo Contigo el amor es mentira No vuelvas a cruzar mi vida Sabrá Dios que irá a ser yo Jamás volveré a enamorarme Porque es tan cruel el amor Necesito que vengan a consolarme No sé qué quiere de mí Si todo se lo he entregado Mi amor, vida y compasión Ahora quiere de mí Ahora quiere que me alargue Me olvidaré de su amor Jamás vuelvo a enamorarme Esto que tú haces conmigo También será tu castigo Se van a burlar de ti Contigo tendrán un buen tiempo Muy pronto lo pagarás Por ser muy mala conmigo Contigo el amor es mentira No vuelvas a cruzar mi vida Contigo tendrán un buen tiempo Dime qué hice para merecer este dolor Yo que te hice porque fuiste así con mi amor ¿Qué estoy pagando si yo siempre me portaba bien? Fue un pobre tonto por pensar que tú me eras fiel Yo jamás imaginé que existiera alguien así Alguien con tanta maldad ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y qué culpa tengo yo de apagar todos tus tramas? Necesitas atención que te ayude algún doctor Para que te des cuenta de que no sabes amar Solo sabes engañar Tu pasión solo es jugar No piensas en los demás Tu egoísmo no tiene final Y ojalá te cures la maldad Y ojalá te cures la maldita enfermedad Yo no te deseo mal Lo que uno tiene edad Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo jamás imaginé que existiera alguien así Alguien con tanta maldad ¿Por qué hacerme tanto daño? ¿Y qué culpa tengo yo de apagar todos tus tramas? Necesitas atención que te ayude algún doctor Para que te des cuenta de que no sabes amar Solo sabes engañar Tu pasión solo es jugar No piensas en los demás Tu egoísmo no tiene final Y ojalá te cures la maldita enfermedad Yo no te deseo mal Lo que uno tiene edad Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo tengo mucho amor Pero para alguien mejor Alguien quiero es como tú Yo tengo mucho amor Yo tengo mucho amor Yo tengo mucho amor Me dicen el parrandero Me dicen el parrandero Porque ando tomando rico Lo tomo porque es preciso para olvidar este amor No importa si en las cantinas Borracho del cipollón Borracho del cipollón Borracho del cipollón Borracho del cipollón Solo ando en las barrandas Borracho del cipollón 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que cante el mundo mi dolor Cada que pidan mi canción Que sepan que con tu adiós Me destrozaste el corazón Que cante el mundo mi dolor Cuando me oigan suspirar En cada beso les diré Que no te puedo olvidar Que cante el mundo mi dolor Cuando en la radio hablé de ti Para que sepan que te amé Que sin ti no soy feliz Que cante el mundo mi dolor Que sepan todos que perdí En los versos de esta canción Voy a contarles yo de ti Que cante el mundo mi dolor Cada que pidan mi dolor Que sepan que con tu adiós Me destrozaste el corazón Que cante el mundo mi dolor Cuando me oigan suspirar En cada beso de esta canción En cada beso les diré En cada beso les diré En cada beso les diré Que cante el mundo mi dolor En cada beso les diré Que cante el mundo mi dolor En cada beso les diré Si el amarte es un pecado Pecaré toda la vida Si el besarte es un delito Prisionero yo sería Son tus labios contagiosos Esa boca tan divina Ya me tiene vuelto loco Soy una causa perdida Nunca podrás olvidarme Soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria En tus noches de pasión Soy tu amor escondido Un silencio que quema Un secreto callado Que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido Tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida Pero así soy feliz Soy tu amor escondido Nunca podrás olvidarme Soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria Una fuerza de lujuria En tus noches de pasión Soy tu amor escondido Un silencio que quema Un silencio que quema Un secreto callado Que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido Un juguete de gala Un juguete de gala Llegué tarde a tu vida Pero así soy feliz Soy tu amor escondido Un silencio que quema Un secreto callado Un silencio que quema Un silencio que quema Un amor escondido Tu juguete de gala, llegué tarde a tu vida Pero así soy feliz, soy tu amor escondido Tu juguete de gala Dime si te estorbo por favor No permitas que yo me haga el ridículo Si quieres que me borre de tu vida Si yo para ti nunca existí Dime si te estorbo por favor No quiero que me apunten con el dedo Que la gente me puse como un loco Aunque loco por ti siempre estaré Si el camino que tú tomas te trata mal Aquí estaré Si te rompienes antes de ver Ahí estaré Dime si te estorbo por favor No permitas que me haga el ridículo Si quieres que me borre de tu vida Si yo para ti nunca existir Dime si te estorbo por favor No quiero que me apunten con el dedo Que la gente me apunten con el dedo Que la gente me juzgue como un loco Si el camino que tú tomas te trata mal Aquí estaré Aquí estaré Si te rompienes antes de caer Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahora estoy preso Y no te puedo amar Ahora estoy preso Ahora estoy preso Y me vas a olvidar Ahora estoy preso Y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos No regresará Pobre preso ya no volverá Jamás Hoy me llevaron preso Me encarcelaron Por justiciarme un tipo Me han agarrado Me han agarrado No más le di tres tiros Nada más No más cobré mi cuenta Y todo en paz Ahora estoy preso Y no te puedo amar Ahora estoy preso Y me vas a olvidar Ahora estoy preso Y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos No regresará Pobre preso Pobre preso Ya no volverá Jamás Llevo en mi pie Un grillete Una cadena Noventa y nueve años Es mi condena No más No más por ser tan hombre Al reclamar Mi vida aquí en la cárcel Debo pasar Ahora estoy preso Ahora estoy preso Y no te puedo amar Ahora estoy preso Y me vas a olvidar Ahora estoy preso Y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos No regresarán Pobre preso Pobre preso Ya no volverá Jamás 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 Andándome paseando allá en el vestón Me encontré una conchita con un camarón Me miró la conchita muy enamorada Y al camaroncito le dio la patada Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Te digo la conchita, vámonos a pasear Y nos amaremos a la orilla del mar Si mi conchita, te dije yo apurado Pero tengo compromiso Soy hombre casado Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Y lo mismo pasa entre la gente No se duerme, mamá Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Anoche estuve soñando Que otros labios te he besado Luego desperté llorando Y mis ojos se nublaron Pero estaba equivocado Porque al despertar mi vida Estabas aquí a mi lado Los heridos consentidos Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ay, 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 mi piquito de oro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Qué bonito es mirar tus ojos cada amanecer Besarte de la cabeza a los pies Y decir en voz bajita Quiero amarte otra vez Qué bonito es Qué bonito es acariciarte después del amor Tocar tu piel y sentir tu calor Dormir entre tus brazos hasta que salga el sol Qué bonito es Qué bonito es Qué bonito es darle gracias a Dios por tu querer Por mandarme a mi amor No hay nadie en este mundo como tú Qué bonito es Qué bonito es Qué bonito es Alcanzan las estrellas con tu amor Abrázame más fuerte por favor Yo quiero amarte una y otra vez Qué bonito es Qué bonito es Qué bonito es Acariciarte después de tu amor Tocar tu piel y sentir tu amor Tocar tu piel y sentir tu calor Tocar tu piel y sentir tu calor Qué bonito es, alcanzar las estrellas con tu amor Abrázame más fuerte por favor, yo quiero amarte una y otra vez Qué bonito es, qué bonito es Qué bonito es Qué casualidad que nos encontramos hoy este día Si vieras ayer noche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Qué casualidad, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Esto sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Música Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Música Si vieras Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Música Una lágrima más Voy a derramar por ti No vale la pena sufrir Ha muerto el amor Ha muerto el amor dentro de mí El frío invierno cayó sobre mi corazón Como la golondrina inmigrón Así me dijo Así me dijo adiós Así me dijo adiós Mi corazón Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Música Pues vivo en manos Pues vivo en manos Del dolor Y si algún día Por cosas Del destino Ya te encuentro en mi cariño No temas No guardo Rimbón Música Que frío invierno Que frío invierno cayó Sobre mi corazón Como la golondrina inmigrón Así me dijo adiós Mi corazón Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos Del dolor Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor Pues vivo en manos Pues vivo en manos Del dolor Y si algún día Por cosas Del destino Ya te encuentro en mi cariño No temas No guardo rincón Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que decir 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 Pues vivo en manos Llegó el momento del adiós Del dolor Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada No hay que decir La vida tiene No hay más amor No quieres regresar Y llamas conmigo No quieres que te vuelva A buscar Después que te llevaste Mi cariño No sé si pueda Dejar y te llamar No quieres regresar Y llamas conmigo No sé si yo me pueda Aguantar Después de que te di Todo lo mío No creo que me puedas olvidar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirá Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar No sé si viví contigo 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 Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirá Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar No sé si viví contigo Si viví contigo No sé si viví contigo Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe en la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa está allá Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para ponerte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo Claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si te amaldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para reír Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando temas algo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí, que iré junto a ti Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí De vez en cuando hay que meterse en una cantina Y a echarte un trago para olvidarse de las cosas de rutina De vez en cuando hay que cortarlo a dentro mi vida Y deshojarlas poco a poquito aunque estén llenas de espinas De vez en cuando, de vez en cuando hay que entregarse sin ponerse condiciones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarse arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando Porque todo esto forma parte de la vida De vez en cuando, de vez en cuando hay que entregarse sin ponerse condiciones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarse arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarse arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarse arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarse arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarse arrastrar por las pasiones ¡Suscríbete al canal! Cuando tomo, pregunto por ti Se me olvida que ya te perdí Se me olvida que en mi corazón Solo existe un amargo dolor Cuando tomo, me pongo a llorar Y su nombre comienzo a gritar Que a mi vida pronto va a acabar Le he perdido y nunca volverá Si mañana no me encuentro aquí Es que ya me cansé de sufrir Sé muy fiel de las leyes de Dios Pero juntos estaremos los dos Si mañana no me encuentro aquí Es que ya me cansé de sufrir Sé muy bien de las leyes de Dios Pero juntos estaremos los dos No me vuelvo en amor Me dijo el corazón Me dijo el corazón Que ya estaba advertido Que buscara otro camino Hoy y digo la verdad También yo siento igual Son tantas las heridas Porque siempre repito la misma historia Hoy me declaro Hoy me declaro un enemigo del amor Toda la vida me han pagado con traición Cierro con llave las puertas del corazón Ya nunca más volveré a sentir dolor Hoy me declaro un enemigo del amor No me vuelvo en amor Me dijo el corazón Que ya estaba advertido Que ya estaba advertido Que buscara otro camino No me vuelvo en amor No me vuelvo en amor No me vuelvo en amor Toda la vida Toda la vida me han pagado con traición Cierro con llave las puertas del corazón Ya nunca más volveré a sentir dolor Hoy me declaro Hoy me declaro un enemigo del amor Hoy me declaro un enemigo del amor Hoy me declaro un enemigo del amor Toda la vida me han pagado con traición Cierro con llave las puertas del corazón Ya nunca más volveré a sentir dolor Hoy me declaro un enemigo del amor Hoy me declaro un enemigo del amor Hoy me declaro un enemigo del amor Tú, tú estás siempre en mi alma Y corazón, tú me enseñaste a querer y amar A saber lo que es el amor Ese día yo recuerdo que podía Sin razón dejó algo lindo entre Mi corazón, algo más grande que la pasión Siempre, siempre te amaré Y nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre te amaré Cada día más y más Cuando pienso en ti, yo pienso en los abrazos Que me das a pesar de ti Soy muy feliz, me pierdo en tu mirada Ese día yo recuerdo que podía Y sin razón dejó algo lindo entre Mi corazón, algo más grande que la pasión Siempre, siempre te amaré Y nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre te amaré Cada día más y más ¡Gracias! 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 No te quejes porque siempre me emborracho Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Anda y dile a tus amigas que soy un borracho Que al fin de cuentas sabes que te importa poco No te quejes cuando me beso no te quejes No te quejes cuando me beso no te hará Que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Con tus amigas me la paso de parrata Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco No te quejes porque me sobran amores Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te quejes porque siempre me emborracho Soy quien soy, te enamoraste No te quejes ¡Gracias! 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 No te quejes porque siempre me emborracho Tienes la culpa porque tú me vuelves loco Anda y dile a tus amigas que soy un borracho Que al fin de cuentas sabes que me importa poco No te quejes cuando me beso no te hará No te quejes cuando me beso no te hará Que sabes bien que a mí me gustan vacilonas Y tus amigas son las primeras que soplan Ay, ponte a clavo porque a mí me importa poco No te quejes porque me sobran amores Que en un tiempo tú estuviste entre la bola No te fijes porque siempre me emborracho Soy quien soy, te enamoraste No te quejes ¡Gracias! 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 Son las tres de la mañana Y aquí me encuentro tomando Otra copa de licor Otra copa de licor Quiero ver si esta botella Esta si va a ser la buena La que alivia mi dolor Me he dejado bien clavado En el fondo de mi alma El puñal de tu traición Y no sé cómo arrancarla Si el licor me da la calma Sírvame otra por favor Sírvame otra cantinero ¿Qué más tequila yo quiero Pa' matar este dolor? Y aunque sienta que me muero Sírvame otra cantinero Pa' olvidarle su traición Me ha dejado bien clavado Me ha dejado bien clavado En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma El puñal de su traición Sírvame otra cantinero Y no sé cómo arrancarla Para que me muero Sírvame otra cantinero Pa' olvidarle su traición Sírvame otra cantinero Sírvame otra cantinero Sírvame otra cantinero Ayúdame otra cantinero Ayúdame mi amigo estoy sufriendo Mi vida se ha llenado de tanta confusión Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle que ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón Ella me ha jurado que le hago mucha falta Solo tengo derecho de lastimar a una ilusión Es la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible, yo no puedo hacerlo Ella no merece que sigas mintiendo Es una locura este maldito juego Es la verdad que ya no encuentras ganar No tengo valor pa' decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado Será lo mejor, tendrás que agradecerlo Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle que ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón Ella me ha jurado que le hago mucha falta Solo tengo derecho de lastimar a una ilusión De la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible, yo no puedo hacerlo Ya no merece que sigas mintiendo Es una locura este maldito juego De la verdad que ya no encuentras ganar No tengo valor pa' decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado Será lo mejor, tendrás que agradecerlo Señor, dale a ti Pero ya no amo ¡Oh, oh, oh, oh! Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das una mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí no más Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das una mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí no más Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Él es pa' mí ¡Suscríbete! Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo tuve desde niño Pero hoy que se ha perdido Yo no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas y tristezas Que hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Sobre el vino me ha servido para ser mi gran amigo Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Él me ha dado la paciencia para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas en la taberna por sus amores Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Con otro hombre sus decepciones Tienes carita de ángel y no más te falta un par de alitas Tienes tus labios rojos como una rosa de mañanita Los pajaritos cantan cuando les hablas de tu ventana Le da luz a lo oscuro como si fuera una mañana Eres la florecita la más bonita entre las flores Eres mi cariñito eres la dueña de mis amores Eres la florecita que sobresale con tus colores Eres mi cariñito eres la dueña de mis amores Eres mi cariñito eres la dueña de mis amores Eres mi cariñito eres la dueña de mis amores Eres la florecita que sobresale con sus colores Eres mi cariñito y eres la dueña de mis amores Candy, candy Es el dulce que me das cuando me besas Candy, candy Yo quiero que te enamores tú conmigo Te quedó perfecto el nombre por lo dulce que tú eres Es por eso que me enamoré de ti Candy, dime que me quieres Y que también tú quieres el amor conmigo Candy, oh candy Te quedó perfecto el nombre por lo dulce que tú eres Por lo dulce que tú eres Panty Candy, candy Es el dulce que me das cuando me besas Candy Candy, candy Yo quiero que te enamores tú conmigo Te quedó perfecto el nombre por lo dulce que tú eres Es por eso que tú eres Es por eso que me enamoré de ti Candy, candy Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres y que también tú quieres El amor conmigo Candy, oh Candy Te quedó perfecto el nombre Por lo dulce que tú eres Por lo dulce que tú eres Por lo dulce que tú eres Anoche soñé que tú eras mía Y al besar tu boca me decías Nunca vayas pa' dejarme Siempre tuyo yo seré Con otro beso tu boca yo cayé Y en tus brazos sentí que te tenía Y profundamente hacemos el amor Y tú me decías que tu amor solo era para mí Que bonito soñé Por mala suerte desperté Sueño de amor, sueño contigo Pero cuando llega la mañana te quiero aquí conmigo Sueño de amor, sueño contigo Pero cuando llega la mañana te quiero aquí conmigo Te quiero aquí conmigo Anoche soñé que tú eras mía Y al besar tu boca y al besar tu boca me decías Nunca vayas mía Nunca vayas pa' dejarme Cuando llega la mañana te quiero aquí conmigo Te quiero aquí conmigo Te quiero aquí conmigo